Qué linda camiseta, es hermosa nuestra camiseta. Muy linda camiseta, muy lindo acontecimiento. Felicitaciones al gobierno, Chaco. Mire lo que es eso. Mire esa impresión, la Copa del Mundo allí en el medio, FIFA 2022, las tres estrellas que tiene el escudo y el número 10. Qué lindo. Esto es un emblema, ese número que lo usó Maradona, que lo usa Messi. Un Messi que habló en las últimas horas, recordemos que la selección se está preparando para la Copa América, están en Miami en este momento, van a jugar frente a Ecuador el próximo domingo. Así que hay una gran expectativa, Estados Unidos, hay una gran expectativa porque Messi juega ahí en medios de soccer. Imagínense lo que implica, ¿no? Implica un movimiento tremendo. Bueno, Messi revolucionó el fútbol de los Estados Unidos, pero en las últimas horas dio una entrevista a un medio nacional y no descartó, atención, no descartó jugar el Mundial 2026. Y sí, todavía es joven, tiene todavía tiempo. ¿Y sabe dónde se realiza el Mundial 2026? En los Estados Unidos. Así que qué mejor, no solo desde lo futbolístico, desde el negocio en sí, que Messi pueda jugar el Mundial. Imagínense, hay que empezar a comprar el pasaje, el que va a ir. Empiece desde ya. Absolutamente. Vamos a entrar a las redes sociales de Norte Grande, por favor. Allí está lo que decía, en el día de hoy, el mejor jugador del mundo. ¿Qué? Que Messi juega el Mundial. Depende de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de que se realiza conmigo mismo y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado. Todavía queda, entre comillas, queda mucho y poco porque pasa rápido, pero quedo en tiempo y no sé cómo voy a estar en ese momento. También la edad es una realidad que está ahí, si bien es un número, los partidos que voy a jugar yo tampoco son los mismos que jugaba cuando estaba en Europa en competición, que eran cada tres días, jugaba Champions o la Liga, donde estaba, tanto en Francia como en España. Pero depende de cómo me sienta y lo que sienta yo al estar al lado de mi compañero y ver si sigo estando a la altura o no. Depende de qué que Messi juega. Bueno, palabra de Messi. Messi tiene 37 años, 37 años, va a tener dentro de dos años 39. Pero como Messi no tuvo lesiones graves durante su carrera, salvo lesiones musculares propias de un jugador de fútbol de alto rendimiento. Así que, ¿quién le dice que no tengamos Messi todavía para rato? Sí, totalmente, totalmente. Aparte, excelente persona, ¿no? Maravillosa. Qué humildad que tiene. Ayer estaba escuchando un referente del fútbol que decía, Messi es el ejemplo para todo el fútbol. Es un ejemplo. Obviamente que no se le puede comparar con Maradona. Maradona tenía otra personalidad totalmente distinta, pero Messi es un tipo que pudo haber dicho barbaridades cuando ganó el Mundial porque fue muy castigado en su momento. Y él se dedicó a festejar con sus compañeros y con su familia. Qué lindo. Como debe ser. Música Música ¡Gracias!